I'm gonna try it out, I'm gonna try it out Pero bueno, ahora vais a disfrutar de una paliza tremenda Miraros mi vídeo y lo veréis Lo voy a... Voy a jugar como pueda Ah, que pensé que eras tú Ahora a mí me va bien Y ahora, yo me dirás tú por qué antes iba mal Ahora estoy un poco picado Porque me ha jodido bastante que... Me ha jodido bastante que haya podido ganar con este plato No, pero no iba a ganar ya porque les acababa dos goles realmente bueno Realmente bueno, no ¿Ves? Si es que va con el mando, va con el mando y... Claro, ¿ves? Con el mando sí que te voy a ganar pero sin ningún tipo de problema Venga, quédalo Vamos a dejarlo Sí, menos mal que me desmata, si me supo jugar Ah, que yo pensaba que era para ti Está tronando Me iba a hacer la guarra Madre mía, chaval, me han tirado dentro del área O sea, y luego... Ay, yo estoy... Ya sé por qué lo corro, porque no estoy usando el control Vale, 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 vale Ya he sabido por qué no bancaba, si es que por eso estoy perdiendo Eso falta Que estragueazo, te metió con la cabeza Vamos, vamos Bueno Aquí se va a pasar Así es Ah, pero... Bueno, la va a dar, la va a dar y se cae yo Se la voy a la tenía yo Se te va, se te va, se te va El centro puede ser bueno Uy Si me pusiera... Venga ¿Qué dices? Joder, me has se ha enganchado la camiseta, me has tirado ¿Qué dices? ¿Cuándo? ¡Joder, niña, chaval! ¡Viste rayando! Ha sido sin querer Es que se me ha dado un tique en el dedo Así que me ha dado el que pasar ahora Pasa El tiro que quiere hacer básicamente es meterlo en la portería No, no quiero hacer eso No, venga Si quieres hacer eso, metería esto, mira ¿Qué pasa todo? ¿Eh? ¿Un siluito? ¡Que te calles! Me da, me da quita ¿Qué dices? Me ha hecho un bukake ahí Ha sido doble Me ha hecho un bukake ahí Me ha hecho falta de mismo Eh, ¿por qué me vas a mover ese? Tecla suena mierda Me va a picar yo también Venga, tío No me jodas No, 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 Casillas, no la toques Casillas, a ver Te digo, no la toques Que siempre que voy con Casillas la caga Bueno Sí, sí Claro, me he regalado Venga, vamos a jugar guay Vamos a jugar guay Yo jugaría guay si estuviera con el mando Bueno No, tú nunca jugas guay Yo con el mando Sí Sí Eso se le llama preciso Bueno, me puso el botón sin querer No, 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 eh Tú no estás mucha gente aquí Mira, 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 mira Con lo que ha intentado ahí Que cosa más buena Se ha visto ahí bien, eh Que le he cortado ¿Por qué no hay nadie? Es que siempre me pasa igual Todos los jugadores aquí Toma Me toca la boca O sea, me meto un corner Ya Hijo de juego Bueno Y en vez de pulsar la S Me paro Especial No me sale de jugador Ahí, tic-tac No, eso no No, eso sí que no Bueno, mira, mira La pasa Le doy La fallo Eso sí que no Esa sí que no Esa es una jugadora, tío Venga, chaval Roja No, pero no Sí que no No, roja No, roja Joder, esta Esa falta roja y esta Porque es por el final No, el final me va a meter a Porque no hizo como que era Es que desde ahí Soy muy malo, tío Venga, hombre Que es que esto no va No es igual No hizo Cristiano Ahí está Venga, ven pa'ca Es que no me voy pa' otro lado Mira que raro, eh Pues lo ha hecho muy bien Ha aplicado bien la ley de la ventaja A ver si sigue dejando jugar Pero, ¿qué he hecho? Ala, me hemos caído los dos Pero si me has caído ¿Me has empujado? Claro ¿Cómo quieres que gane, si no? Después, el arbitro va con vosotros Claro Claro Pues supera las teclas menos lo que es Venga Y me ha empujado, eh Sí, pues empujado tú Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Su velocidad es un gran activo Los defensores lo pasan muy mal Para marcar de defensa Venga, en serio Me estoy mareando Estás de quieto Que necesito tiempo No me está bien Venga ¿Será que esto se agrae de vuelo? Y bueno, me ha salido Bien Se las ha arreglado Para detenerle Se las ha arreglado Toma, la voy a coger Porque se me cae a pillar el dedo ¡Madrid, mira cómo se ha gol! ¡Madrid, mira lo que te había hecho ahí, chaval! Mira, mira, mira Venga, en serio Pero es que esto no puedo pasar a las esquinas No se puede dar a las esquinas Bueno, venga Y será penalti Menos mal Pero los penaltis somos malísimos yo Sí, pero es que yo no sé tirarme Y yo sí Y yo sé tirar los penaltis No, yo no sé tirarme a aquel lado Ah, ya sé cómo se tiraba Con el espacio Pen Por lo menos voy a marcarlo Para quedar directo Para quedar Viendo Cojones Es que es imposible pasar aquí ¿Qué leches, tío? Nos hemos chocado Chocado de todo a varillas Roja la calle Y sinceramente, Paco Yo creo que debería haberse Andado con más ojo Ya la puedes quitar, ¿eh? Lo que pasa es que Se está pitando bien ¡Madrid, mira, chaval! Venga ¿Qué más que está todo a los jugadores? Todo amarillo Otro penalti Pero si estaba fuera Estaba fuera de los cojones Este puto iba bien volado Si es que no me muevo Puedes quitarlo Es que eso no me dejaba quitarlo 4-0 Vamos, Cristiano El ordenador Espérate, espérate Si me voy de... Me voy de la parte Espérate No sé si alguien podrá cogerle rapidísimo Yo tenía que haber tirado Se la quita Se la quita O mejor No hay algo Tal vez se quita la quita la quita Sí, no sé si me lo descargué Bueno, me lo compré ayer Y... No, ayer o antes de ayer Y le sale y me... ¿Qué pase ha hecho, no? Más raro, mira Flipas que pase más raro Bueno, tira aquí Tengo yo creo ya a 3 o 4 jugadores con amarilla y otros dos expulsos Que conste que al Trials le gana Ya, al Trials ¿Y qué? Pero tuviste bastante suerte en el Trials No ¿Cómo dices? Se le llamó profesionalidad Sí ¡Ah, si va! Si no vamos empate, digo Ahora a la revancha le meto Mira El árbitro señala al final del encuentro que termina ¡CAMPEONES, CAMPEONES, OE, 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 OE!